Hola mis hermosas, muy buenos días, hoy es sábado, no sé qué fecha es exactamente, pero bueno, es sábado y ahorita estoy haciendo el desayuno, Kailani ya está comiendo miren, ella está comiendo primero unas uvas, en lo que está, unas entomatadas que les estoy haciendo a los niños ya anda bien guapa por acá está Max, voltea Max hay una mosca bailarina por ahí, es que tengo la puerta abierta del patio y se meten y bueno chicas, el día de hoy como pueden ver voy a trabajar solamente va a ser un retoque y es rápido voy a terminar rápido y no hay planes de hacer nada en el día solamente tengo que ir a comprar un regalito para un bebé de una amiga mía porque mañana cumple un añito entonces mañana le van a estar festejando y voy a llevar a los niños para que se distraigan un rato y yo también y ahorita vamos a dejar a Kailani con Jessica que es la chica que me la cuida y Max se va a ir conmigo al spa a Kailani como ya les había dicho no me la puedo llevar porque ella requiere de que yo esté cuidándola y pues Max se queda jugando con su tablet o se distrae haciendo otras cosas en el spa y bueno chicas, acompáñennos a nuestro día, bienvenidas oigan hermosas, ya llegamos aquí al spa Max y yo ya nada más estoy esperando a que llegue mi clienta para empezar a trabajar me mandó un mensajito que venía un poquito retrasada así que me voy a poner yo a esterilizar todo para cuando llegue ya tener todo yo listo y nada más pues empezar a trabajar con ella ¡Gracias! 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 oigan acabo de terminar de trabajar y ya nos vamos este yo creo que voy a llegar adivinen adónde Yo creo que voy a llegar a Coppel, chicas A ver si compro ahí el regalo del bebé Que les comentaba que mañana cumple un añito Y ya de ahí nos pasamos por bebé Kailani Y ya nos vamos a la casa O no sé si ir al súper de una vez No sé, lo pienso ahorita en el camino Pero vámonos No sé, lo pienso ahorita en el camino Lo pienso ahorita en el camino Oigan, ya recogí a Kailani Venimos llegando a H.E.B. Salud No sé, lo pienso ahorita en el camino Oigan, ya llegamos a la casa Ya fuimos al súper Y bueno, ya regresamos más bien del súper Y miren, les quería enseñar lo que le compré al bebé Le compré este pants que viene con su sudadera Y pantaloncito, miren La verdad es que me gustó mucho este detalle del gorrito Que trae así sus cositas, estas picuditas como de dinosaurio Y es de puros dinosaurios Y es de puros dinosaurios Se me hizo muy muy bonito Y es de puros dinosaurios Por another time Por another time ¡Suscríbete! 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 hermosas. Ya me levanté de la cama, como pueden ver. Aquí tengo la ropa. Miren, toda esta ropa, bueno, yo sé que no es tanta. No, no, sí, sí, es bastante. Tengo que doblar y acomodar todo esto. Y aquí tengo lo que le voy a poner ahorita a Cailanita. Vean cómo tiene su bucuna. Hecha un desastre. ¿Ya quieres que te saque mi vila? Sí. Está que se muere por bajarse a caminar, chicas. Ya cerré aquí el barandal, así que la voy a cambiar y me voy a poner a doblar la ropa. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish and run, yeah, yeah. Memory plane isn't that too far away from our hearts, yeah, yeah. The ones we keep close, we should never let go, so tell me who you love, baby. Take a moment to unwind, fix yourself and realign yourself with the world, baby. Breathe slow, baby, yeah. Don't be moved to be moved. Breathe slow, baby, yeah. Breathe slow, baby, yeah. Breathe slow, too. Breathe slow,ację. Breathe slow, cz heardoxi. y acabas de tomar viví princesa no lo tires en la cama hoy hoy te cayó te cayó gracias ella ya sabe que cuando se lo termina me lo tiene que dar sí porque a mamá no le gusta que lo tire en la cama te bajó no puedes estar con zapatos no le quité los zapatos chicas porque realmente estaba histérica histérica que quería su biberón y según ella se quería dormir dije ahorita que se duerma le quito los zapatos porque si se los quitaba iba a ser un drama así que voy a cerrar la puertita de aquí de la escalera voy a bajarla para que camine un ratito en lo que yo acomodo la ropa y nos vamos por max faltan como 40 minutos miren ahí ya cerré y por acá anda mi renacuajito agarrando una cajita de una medicina pero no se preocupen no tiene nada dentro es solo la caja ella juega mucho con eso 20 mamá 20 20 princesa y bueno ahí anda mi renacuajito max dejo ahí tirada su pijama y ahí está un conejo de kailani ahí va a abrir la puerta del mueble donde guardo cosas este y ahí voy con la ropa chicas sólo me falta esto de aquí miren y les quiero mostrar la recámara de max como la dejó en la mañana no alcanzó a organizarla vean tiene un desastre zapatos tirados no no vean esa pijama arriba de ahí de ese dinosaurio y del telescopio pero saben algo chicas yo aquí no me tomaron yo lo único que hago en esta recámara es barrer trapear mantener ropa limpia y este sábanas limpias edredón limpio pero en cuestión de organización max es el responsable de todo yo le dejo eso este pues para que él tenga como esa como les diré sí o sea que crezca con eso de que él tiene que hacerse responsable de las cosas que él desordena y así porque el día de mañana no me gustaría que sea un hombre machista que pues como ahorita y ahí está mi madre para que lo haga no esto es responsabilidad de él su cama se debe detener el debe de organizar sus zapatos como estaban donde deben de ir y todas sus cosas donde deben de estar así que de aquí yo no toco absolutamente nada oigan y otra cosa que les quería contar chicas es que me urge sacar ropa de los niños ya no me cabe no tengo donde guardarla y mucha de esa ropa ya no les queda como ustedes saben si son mamás la verdad es que los niños de un año para otro dejan la mayoría de la ropa es muy rara la ropa de un verano que les sirve para el próximo verano sobre todo cuando son más o menos como la edad de kailani que el año pasado kailani era de meses y pues ahora ya tiene un año cuatro meses obvio esa ropa pues ya no le queda y me urge comprarle ropa a max también y zapatos chicas max me dejó todos los zapatos de una miren estos zapatos es que en la cámara se ven medio extraños miren es que son así como tipo deslavados de ahí y max tiene muchos zapatos también chicas que la verdad prácticamente no usó no no des quitó tiene un par de zapatos que usó una sola vez y los usó para mi boda son estos miren estos zapatos son de la marca de perrielis están un poquito empolvados chicas pero os enseño acá están nuevos prácticamente nada más que no sé por qué en la cámara se ven así será por el sol y que tienen un poquito de tierra pero sí hermosas vean en la cámara no se aprecia tanto pero bueno en fin tiene mucha ropa que ya no le va a quedar este año o ropa de este año del verano de este año que ya muy apenas y le deja ahí mamá muy apenas y le quedaba este en este verano entonces ya la voy a sacar porque yo sé que para el próximo ya no le va a quedar igualmente para kailani y me voy a ir a vente mi amor a venderla yo la vendo en un tianguis que se pone cerca de mi casa y bueno la que está en muy buen estado que está prácticamente nueva casi siempre trato de dársela a este al hijo de un sobrinito de rolando o así o a alguien que yo sé que la va a desquitar porque realmente la verdad que ni lo que ni lo que costó porque ustedes saben que si te vas y la vendes en el tianguis o en la pulga como ustedes le llamen te dan 10 o 15 pesos por un pantalón que a ti te costó bueno por ejemplo pues max tiene mucha ropa de buenas marcas y 10, 15 pesos a veces les dices que 20 y te están regateando entonces no chicas la verdad este yo realmente voy y la vendo porque es demasiada ropa y digo bueno por lo menos de eso que vendo les puedo comprar algo a mis hijos y por eso por otro lado en otras noticias por acá anda el renacuajito chiquito y vas a caer que rápido creció mi bebé a veces da nostalgia se llevó la hora de ir por max pero antes vamos a tirar la basura como ya es costumbre en mis vlogs ya saben que tengo que venir a tirar la basura personalmente oigan pero vean soy la loca que se pone la basura en la parte enfrente del carro es que prefiero mil veces traerla así por fuera del carro chicas que meterla a la cajuela o así porque me da asco porque pues ahí vienen todos los desechos de de la casa de los baños y pañales en fin en fin vámonos por max oigan ya pasó mucho rato qué novedad conmigo qué novedad conmigo son ahorita como las seis de la tarde aquí anda kailani jugando max está haciendo tarea mira mi amor la libreta de tu hermano andas bien peinada ¿verdad? ya saben ella se quitó sus chongos ahí está max saluda hijo hola se hizo bien chiquita mi espada sí y está haciendo tarea está el clima chicas riquísimo ahorita estaba lloviendo se acaba de quitar la lluvia y está más fresco o sea está fresco pero no tanto así como para tener frío está bien rico el clima como para estar acostados viendo una película pero bueno chicas le digo a max haz la tarea si no te hago hot cakes lo amerita el día lluvioso y véanlo haciendo tarea y vean mi mesa jamás de los jamases la van a ver desocupada todo el tiempo hay cosas en esta mesa todo llegan y me lo ponen aquí como pueden ver lleno de libretas max con sus cosas de ahí de la escuela vean el otro día se agarró haciendo aviones de papel todos están ahí hasta mis videojuegos todo tiene en la mesa todo, todo, todo esto lo puse yo esto sí lo puse yo aquí porque Kailani lo traía y lo quería chupar y es un aromatizante ¿dónde está el renacuajito? aquí está y me voy a poner a hacer unos hot cakes para mis niños estoy aburrida chicas estoy muy muy aburrida yo tengo ganas como de, no sé, como de pasear pues por ahí ni le gusta salir de la casa es una persona tan, ¿cómo se le llama? ermitaña, ermitaña es ermitaño creo que así se dice si no se dice así corríjanme en los comentarios pero que le gusta mucho estar encerrado en la casa y quién sabe a quién sacó yo también soy así chicas a mí me invitas a alguna parte o así la pienso mucho para salir prefiero estar en mi casa no sé por qué como que ahora no me quedó muy bien la mezcla para los hot cakes, miren como que me quedó muy aguada y miren aquí uno se me rompió este sí salió bien pero siento que están como muy güeros muy blancos la mezcla no me salió bien quedó muy muy aguadita pero bueno, ahí van oigan ay Dios pensé que estaba Cailanita ahí les quería enseñar una compra que hice el otro día chicas y bien gracias no me sirvió yo de mensa que como nunca ando comprando este tipo de cosas miren compré esta puerta es esta de aquí de esta imagen que es para la escalera para esta área de aquí la pensaba poner en el primer escalón y ajustarla con el barandal miren es autoajustable pero no me fijé en las medidas entonces la compré no le quedó le falta muchísimo para que alcance a abarcar la entrada de la sí, de la escalera entonces pues no me sirvió de nada gasté en eso y no no me sirvió ni modo vamos a voltear este a ver qué tal miren salió completo este no se quedó ahí como pegado pero siento que están muy muy blancos muy güeros y si está bien cocido chicas pero pues como les digo la mezcla me quedó muy aguada le che demasiada leche chicos parece una sirena el globo miren oh sí es una sirenita no te vayas a mojar eh lo voy a echar otra y aquí señorita inspecciones tiene que estar al tanto de todo lo que se hace en esta casa y miren aquí están ya mis dos niños cenando ¿te gustaron Max? se va a hogar con la leche ¿a ti te gustó mamá? ¿te gustó? ay dios doña exigente quiere leche también ahí voy mi amor miren aquí está uno que va a sobrar y lo voy a guardar para que mañana se lo desayune Max para el colegio antes de irse al colegio si te gustó mamá si te gustó mamá la leche no te gustó mamá se va a sobrar Oigan chicas, ya son las 10 de la noche casi, son como las 9.40 Ya nos bañamos todos, nos pusimos pijama, ya nos estamos preparando para dormir Y hasta aquí voy a dejar este video chicas para subírselos mañana temprano, mañana martes Aquí está Max Y ahí está, tomando biberón Muy a gusto Como les digo ya los dos están bañaditos, ya cenaron y todo Entonces, pues bueno chicas, espero que les haya gustado este video Las quiero mucho, les mando un fuerte abrazo Y si les gustó regalen un like Si eres nueva por aquí te invito a suscribirte a mi canal Para que sigas viendo nuevos videos míos Ay chicas, antes de que se me olvide, ¿qué creen? El fin de semana me llegó mi primer pago de YouTube Y si chicas, yo sé que a lo mejor muchas de ustedes ya pensaban que YouTube ya me había pagado Y no era así Este, el próximo video va a ser única y exclusivamente explicándoles esto Yo empecé a monetizar en el mes de marzo de este año, el 2022 Y estamos a septiembre Y apenas me llegó mi primer pago de YouTube Y este Ay la tele Y pues sí, apenas llegó mi primer pago Pero pues estoy muy contenta Ya les voy a estar diciendo todo Este Y cuánto me pagaron Pues bueno chicas, ahora sí Hasta un próximo video Bye Diles adiós Max Adiós A ver si Kailani se quiere Kailani diles adiós Adiós Ella tiene sus dos manos ocupadas Bye chicas Bye 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 Bye